¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si yo sé que perdí No tengo que ir pero me duele dejarte Sigo aferrado a ti A creer que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo tu no vivido Pero nuevamente soy yo ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si tú ya no me quieres más Si yo sé que perdí No tengo que ir pero me duele dejarte Sigo aferrado a ti A creer que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptar Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Que estar toda la vida contigo Que estar toda la vida contigo Eso hubiera querido ¿Por qué me duele estar solo Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Que estar toda la vida contigo Eso hubiera querido ¿Por qué me duele estar solo Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente soy yo Solo Solo